Un incendio registrado al interior de la pollería Kikiriki situada en la segunda etapa de la urbanización casuarina sin nuevo chimbote causó alarma, puesto que está ubicada a solo unos metros de un grifo. Los ocho trabajadores que se encontraban en el establecimiento pasaron momentos de pánico, pues tuvieron que salir corriendo al ver que el fuego que se produjo en la chimenea del horno estuvo a punto de llegar al balón de gas y producir una explosión. Alertados por las imágenes captadas por una cámara de seguridad, agentes de serenazgo y bomberos llegaron de inmediato al lugar para controlar el siniestro que se había producido debido a la grasa acumulada en la chimenea. Los socorristas tuvieron que romper candados para llegar al tercer nivel y echar agua por la chimenea. Afortunadamente y gracias al rápido accionar de los bomberos y serenos, todo fue controlado a tiempo y no hubo víctimas que lamentar.